Muy bien, continuamos conversando con Florencia Aliaga Docente, escritora, periodista y comunicadora ¿Trabajaste de junio a octubre de qué año en la CNN en Español? Creo que fue 2007, hace mucho tiempo 2007, exactamente, estaba leyendo tu capítulo Sí, hace mucho Yo terminaba de estudiar en el Colegio Universitario de San Abra Que le llaman la Pérez Gavio Después de 5 años de... Ya estaba por recibirme de periodista Y apliqué a una pasantía en CNN Español Que es en las oficinas de Atlanta Que es donde está todo a los canales de CNN Y tiene como un pequeño sector Porque es muy pequeño en relación a todos los otros canales Apliqué a una pasantía de... Bueno, para la parte de escritura De copy editor En CNN Español específicamente Me aceptaron y estuve trabajando allí 5 meses Aprendí muchísimo Lo que yo hacía específicamente Era los textos que leían los conductores Y los conductores que parecen como muy sueltos y demás Todos leen desde sus pantallas, ¿no? De sus screens Entonces todo eso lee A mí que nunca me gustaron las cámaras Siempre me gustó escribir de este lado Es como que yo decía Pero todos... O sea, hasta las preguntas están escritas Todo está súper escrito Y súper detallado Entonces esa parte es la que hacía yo Trabajaba junto en editor Excelente No sé si seguirá estando hoy Pero bueno, fue un equipo fantástico Era la época hace mucho La época de Glenn Dumani A Carlos Montero Patricia Llaniot Hoy no quedó ninguno de ellos Han renovado todo Pero fue una experiencia profesional hermosa Muy linda experiencia también desde lo humano Fueron muy buenos profesionales Muy generosos en el aprendizaje Y bueno, estuve 6 meses trabajando allí Me tocó... Tocaron vivir algunas cositas como muy estrellas Que fue, por ejemplo, la muerte de Madre Teresa de Calcuta Que hicimos muchos... Bueno, hicimos como un gran especial Entonces fueron lindas experiencias de breaking news Y hechos como históricos Que vivirlos en un buro así Es como el sueño De hecho es el sueño de cualquier profesional Fue muy lindo Pero bueno, duró lo que tenía que durar Y los 6 meses volví Y bueno, seguí mi carrera acá Con cosas como mucho menos pretenciosas El compromiso fue el mismo Pero siempre voy a estar agradecida Esa experiencia profesional Muy buenísimo Bueno, estoy pensando en tu experiencia Escribiste un hecho que fue comunicado En una de las cadenas informativas Más importantes del mundo Por ejemplo, la muerte de la hermana Teresa de Calcuta Y eso lo anunciaban los presentadores En base a un texto tuyo Sí, así fue Después hicimos un documental especial Que salió el fin de semana Nos fue muy lindo Y esa sensación Era como muy palpable En ese entonces Yo trabajaba a la mañana En un programa que se llamaba Nuestro Mundo Que era de 8 a 11 Más o menos de 8 a 10 Que lo conducía Glendum Y después estábamos en el siguiente Que era el de Carlos Montero Y en el Nuestro Mundo Fuera de que es un programa Que sale de Estados Unidos Está pensado para Latinoamérica Pero el programa no era muy largo Entonces no siempre salían noticias De todos los países Pero esos 6 meses que yo estuve allí De repente salían muchas más novedades de Argentina Porque bueno Uno cuando en la edición También nos hacían participar en la etapa de producción Entonces decidíamos En el recorte de qué es lo que se contaba Y qué es lo que no se contaba Entonces fue lindo Cuando yo me fui Que continúa De hecho éramos un equipo de 4 o 5 Cuando yo me fui Entre otra pasante Que era de Chile Era lindo Porque llegaban los comentarios De que ya nos comunicaban Tanta cosa de Argentina Como antes Y por ahí Pasaba un día entero Y no habían comentado Ninguna noticia argentina Porque a veces Según la repartija Y el espacio No había lugar Pero bueno Sí, yo me encargaba De Así como lo de Madre Teresa De ubicar muchas noticias Que para mí eran muy importantes Para el equipo no tanto Pero yo así Puedo poner cosas De nuestra realidad Qué bueno eso Qué bueno Haber estado ahí Y haber también Podido representarnos Indirectamente Pero también nos hemos sentido así ¿Qué diferencia hay Entre ese periodismo En el que se hace día a día En la cena en español Y el que vos ves en la Argentina? Creo Que nuestro periodismo Está muy criticado Hoy en día Estamos con una crisis De valores Que llega a doblar Pero Nuestro periodismo Es más de Me parece Más de calle Más de embarrarse El que se hacía En CNN Específicamente en español Era muy profesional Pero muy de escritorio Porque estábamos En otro país En un lugar En otro lugar del mundo Sí trabajando Con los bureaux Con las oficinas Como Sucursales Entre comillas Del canal En ese momento No había CNN Buenos Aires No había oficina En Buenos Aires Pero sí teníamos Como a un corresponsal No empleado directo Pero sí que nos mandaba Algunos tapes Información Pero es como Un periodismo Muy limpio Muy No digo que no se comprometa Se compromete Pero Más de escritorio En cambio El periodismo En Argentina Es como que la gente Se juega a la camiseta Y por ahí Está buenísimo El compromiso Pero no nos tenemos Que olvidar Que Como profesionales Tenemos que ir Por la objetividad No No jugarnos La camiseta Que es un debate Como muy largo Pero No se veía La tendencia O es todo el esfuerzo Profesional Que no se vea La tendencia Del periodista Y eso creo Que muchos países Latinoamericanos Todavía respetan Ese modo de jugar Ese modo De hacer periodismo En cambio Hoy en día Las propuestas argentinas Sobre todo De periodismo joven Es mostrar Una tendencia Es jugarse Por esa camiseta Creo que Los modos Del canal Y demás No hubieran Permitido nunca Ese modo De hacer La profesión Esa me parece Que es la gran diferencia ¿Alguna otra Gran noticia Que te haya Tocado En ese momento Intervenir Que recuerdes? En ese momento Había muchas De la cuestión Local Que para mí Eran significativas En ese momento Sucedió Lo de La ministra Michetti Que le había encontrado Un sobre En el baño Bueno Y de repente Algunas cosas Que no quiero entrar En política Pero Yo explicaba La importancia De estos hechos Y Era lindo Como uno Desde la argumentación Podía Yo me he dado cuenta Que estaba cambiando La agenda De CNN Y por ahí Sí derrumbó Un montón De preconceptos Que yo tenía Que uno piense Que CNN Viene digitado Y la agenda Y la agenda Que marca los medios Y por ahí De verdad Éramos 3, 4 personas Que poníamos Las novedades Sobre la mesa Y íbamos decidiendo Qué es lo que nos parecía Más o menos Importante Y para mí Fue como derribar Como un Un gran preconcepto Por supuesto Hay cosas Que se nos escapan Pero Eran muchas Las pequeñas Novedades Que Nada Que les íbamos Priorizando Y ubicándolas En foco O las dejábamos De lado Pero Son muchas Por ahí que recuerdo Pero no quiero entrar En la cuestión política Pero sí Fueron de magnitud En su momento Sobre todo Para nuestra realidad La realidad argentina Bien Te pido brevedad En esta respuesta Antes de irnos a la pausa Porque claro Vos lo que me estás diciendo También es Yo te pregunté La diferencia Pero en algún punto También es todo lo mismo Sentarse en una mesa En una redacción A ver cuáles son los temas Que van a marcar El contenido El profesional Que el profesional Siga haciendo el esfuerzo De encontrar la verdad Si no que escriba novelas Y escriba Una historia de ficción Pero donde uno puede poner Su punto de vista Pero creo que como periodistas Debemos hacer el esfuerzo Todos los días De buscar la verdad Más allá de la postura Política de cada uno La mujer que no conocía el mar Estamos presentando El libro de Florencia Aliaga Que hoy recomendamos Y vamos a hacer una pausa En el próximo bloque Vamos a ir Por los comienzos de ella En la literatura Y cómo escribió Dos libros Le voy a preguntar Sobre dos libros Que forman parte De su currículo Zamanique